Bienvenidos amigos de Mr. Online Drums TV, nos encontramos en la ciudad de París, justo detrás de la ópera de París, con nuestro amigo, colaborador del programa, Joel Paez, que además, Joel, participas en este 50 aniversario, junto a un montón de baterías internacionales. ¿Cómo estás viviendo el momento? Estoy muy contento, es un honor, es un placer estar aquí, ya que vengo a representar a la parte de Yamaha Ibérica, España, Portugal, también a Cuba, por supuesto, y a todos los países latinos. Ayer tuve muy buenas sensaciones en el ensayo, buenos músicos, muy buen feeling, un buen rollo con ellos, enseguida prácticamente pasamos el tema una vez y ya lo tocaremos hoy. Estaba todo muy bien conectado y París es una belleza, ya había estado varias veces aquí con grupos cubanos, pero esto es diferente porque otras veces había venido ya como músico de banda, pero hoy vengo a representar a Yamaha, entonces es un honor, es un gran honor. Es un gran honor, ya lo creo. Vamos a aprovechar que tenemos unos minutos, unas horas libres para visitar un poquito la ciudad de París y os vamos a ir contando. Joel va a ser mi acompañante de viaje y lo vamos a tener en este especial del 50 aniversario en la ciudad de París con un montón de baterías. Así que chicos, soy Lucas Jiménez, bienvenidos. Bueno Joel, aquí paseando. Menuda caminata nos estamos dando, pero sin desperdicio alguno. Qué bonita ciudad, tío. Qué bonita ciudad, de verdad. Sí, hemos aprovechado que tenemos un tiempo ahora antes del concierto y podemos dar la vuelta a la ciudad y disfrutar un juego que también es importante. Es importante empaparse. Y además la inspiración que te va a dar después ahí a la hora de tocar. Sí, sí, empaparse de eso, de energía de la ciudad. Cuando vaya a tocar a mí me gusta eso. Siempre dar un giro antes, ver cómo se vive la gente. Es como te da otro tipo de energía a la hora de tocar. No sé, a mí me gusta ese tipo de... Totalmente. Pues nada, vamos a bajar un poquito hacia el Sena a ver qué nos encontramos por allá. Bien, perfecto. Joel Paez. Guía turístico. Sí, París es una ciudad rica, la verdad. Allí se respira arte. Uno de los consejos que darías yo que te veo practicar ahí es, creo, vamos, yo en cualquier momento intentar estar practicando porque hoy en día con un pequeño par de práctica o una toalla o algo así puedes estar ahí. En cualquier momento puedes estar ya activo ya, que es lo más importante. Pero no hace falta solo que sea un par de práctica, puede ser también cualquier superficie. Para mí es importante tocar en cualquier superficie y sentirte cómodo al instante. O sea, como interactuar rápido con la superficie, que sea, da igual el grosor, da igual que sea más blando o más duro, pero sentirse cómodo rápido también es una cosa que es como activar un chip aquí adentro y las manos enseguida reciben ese concepto y ya se siente más cómoda. No acostumbrarse solamente a una sola superficie porque si no es como salir un poco de la zona de confort. Puedes estar en diferentes situaciones y ya por lo menos tocar y sentirte cómodo al momento, al instante. Joel, ¿qué es lo que más te gusta? A la hora de dar clases, ese compartir alumno-profesor, ¿qué es lo bueno que te aporta a ti? A mí me gusta la diversidad. Me gustan los diferentes estilos de ellos, las diferentes ópticas de ver el instrumento. Entonces, eso me gusta. No me gusta hacer un sentido único. Me gusta fomentar eso. Si te gusta ser de esa manera, pero entonces cultiva de esa manera para que puedas disfrutar de tu personalidad auténtica, ¿no? Que no me interesa llevar a nadie siempre por el mismo camino que yo quiero, el mío, no, no. Es, ¿qué te gusta? ¿Cómo te sientes bien? ¿Cómo estás liberado? ¿Cómo te expresas en el instrumento? Tu manera de ser tiene que ver con tu forma de ser, hasta con tu forma de andar. Yo miro mucho la forma de hablar de las personas, la forma de andar, hasta de saludar. Entonces, esa manera después de tocar, a partir de ahí, ya unas bases importantes del instrumento, pero intento trabajar con cada uno personalizado, como lo hago en Berkeley, como lo hago en Ave Pedrún, con un montón de alumnos, personalizar las clases porque cada persona es única y cada persona tiene una forma de ser y puede también cultivar un estilo diferente. No tenemos que ser clones. Si tuvieses que mandar un mensaje a un alumno, dentro de esa personalidad que tú comentas, ¿qué le dirías? Yo lo primero que le digo es, ¿qué quieres? Y él me dice, no, yo quiero, mucha gente me dice, no, yo quiero triunfar en el mundo, ser un gran batería, no, pero tú lo que tienes que primero ser es feliz. O sea, levantarte, ser feliz en tu entorno, con tu familia, con tus amigos y también ser feliz con tu instrumento. Si tú logras ser feliz en esta vida, o sea, que tú puedas decir también que sí, que no, cuando tú quieras, eso también es súper importante. O sea, si tienes que decir a trabajos que sí, porque no te gustan, pero solo por necesidad, todavía hay que seguir trabajando. Necesitas, para la felicidad plena, hacer los trabajos que te gusten, tocar con la gente que te guste, poder decir que sí, eso es difícil, hay que trabajar mucho, pero sobre todo ser feliz, disfrutar de cada nota, que cada nota sea un latido, que cada nota que hagas te sientas, no hace falta tocar más que nadie, no hace falta tocar como tú, y que cada nota que des sea sincera. Ser sincero con el instrumento para mí es súper importante, ser sincero con tu forma de tocar. Y después terminar de tocar y decir, por lo menos hoy me siento a gusto, soy feliz con mi instrumento y ya también soy feliz con el entorno. Saludo a la gente, me siento bien en eso. Entonces eso para mí es triunfar, porque lo demás es relativo, puedes tener montones de conciertos, puedes tener un montón de... pero después tú no estás realizado, ya vas a tu casa triste, como le pasa a muchísimos músicos, porque todavía no se encuentran, no se sienten en eso. Entonces yo prefiero... para mí ese es el verdadero triunfo, ¿eh? Y eso lo intento fomentar en ello. Para que no se diga. A dos grados con el frío que hace y yo el país ahí a toda velocidad. 50 baterías, me han dicho que hay una exposición, Joel, tú que estuviste ayer en la prueba de sonido, han expuesto baterías, creo que desde la primera hasta la actual, ¿no? Sí, de todas las épocas. Todo el que tenga el gusto de ir va a poder observar de todo tipo de baterías, de modelos de todas las épocas. Además han sido súper exquisitos para escoger, de diferentes colores. Es una experiencia para todos los que nos gusta este mundo, los amantes del mundo de la batería. Disfrutamos desde el momento que entramos al lugar hasta todo, porque es que está todo súper bien montado. Todo... es impresionante como lo tienen todo al dedillo. Todo ahí al pie. Colores, cantidad de colores, cantidad de años, de investigación en 50 años, como aniversario. Sonidos, materiales diferentes. ¿Qué es lo que más está llamado la atención en todos estos años? Nosotros que somos más de la época de los 80, ¿no? Un poquito más atrás, la época que empezó... Es que hay tantos cambios que... A mí me gustan todos los modelos que he probado, me gustan. Pero claro, es que ya, por ejemplo, son los últimos tipos PHX o la Hybrid, que ya... Además de la Hybrid de poner el bengue en el centro con el arce, las siete maderas diferentes de la PHX. Y cómo con las bellotas las puede sacar enseguida, sin tener que quitar los tornillos. Es que hay tantas cosas que me quedaría corto. Es que me encanta todo Yamaha. El sonido súper versátil. Yo, para... Cuando defino Yamaha, musical, versátil, poderoso, yo lo veo todo. Es que puedo tocar cualquier estilo con eso y una super marca. Fíjate que hay un modelo en sí, la Recording, que se mantiene a lo largo de los años, ¿no? Es una de las baterías más emblemáticas, Stickgad, Dave Walker, bueno... Hombre, es que hay mucha gente que son... El Recording fue la batería que... De hecho, la que más ha grabado, ¿no? La batería que más ha grabado, ¿no? La batería que se empezó a grabar con ella y después al final se cogió también para... Para directo y para todo. Hay muchos amantes. Yo soy amante de la Recording también, pero... Pero tengo que... Yo prefiero la Hybrid y prefiero la PHX. Pero tengo amigos, por ejemplo, Rafa Picó, Copi... Es un enamorado de la Recording, solo se compra el Recording, es fanático. A eso, tener una Recording de los años 80, ahora quiere la nueva... Gente que son Recording a tope. Y después ya depende. Ahora tengo un montón de alumnos enamorados de la Hybrid. La Stage Custom para mí, calidad-precio es una pasada. Se la recomiendo a todo el mundo que no se quiera gastar a lo mejor tanto dinero y quiera tener una batería... Es que al momento ya suene bien y es una batería calidad-precio para mí... Pues sin respeto a todas las demás marcas, pero para mí esa es la batería calidad-precio que me... En capas de Bedul también como la Recording, precisamente, que el otro día lo comentábamos. Y todo, y está el acabado, el cómo suena... Cómo suena al instante, ya, porque hay baterías que necesitan ese madurado de poco a poco irla tocando para que empiecen a sonar mejor. Pero el problema de estas baterías es que ya... Ta, 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 y ya está funcionando. Estáis puestos en la saca de las cajas y dicen que viene escualizada, ¿no? Y hemos tenido la experiencia de sacarla de las cajas y tal... Y ese bombo... Ese bombo suena como un bombo de una gama muy alta y una gama media, estáis puestos. Es una batería impresionante también. Pues nada, nos vamos a dar una vuelta por esa exposición y no sé si van a 50 baterías, una por año, pero realmente hay... Y vas a ver a tus gustos, es que vas a ver a más, pero le vamos a ver un montón de modelos y no sé, vamos a disfrutar. Esto para nosotros es museo de... Museo de la batería, es lo mejor dicho. 50 años, así que nada, chicos, vamos a darnos una vuelta ahí por ese stand para ver qué modelos han pasado por la historia en esos 50 años. Gracias por ver el video. Bueno, tenemos a Joel Paz que está a punto de salir al escenario en el 50 aniversario en París. ¿Cómo lo estás sintiendo, amigo? Muy bien, disfrutando de todos los bateristas que han estado antes. Me queda un turno, lo que es Daphne, y después iré a yo ya a tocar. Tocaré el chicken de Pastorius, de más conocido, de fan, que voy a gozar bastante. Nada, este 30 segundos no llega a dos minutos y tenemos a Joel Paz en directo. Ahí vamos. Joel Paz. ¡Aplausos! 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 y y y y y y ¡Gracias! 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 de verte otra vez y bueno estamos aquí para el 50 aniversario de yamaha drums baterías yamaha es fantástico cómo te sientes tú estando aquí participando en este festival de aniversario si decía antes que era un honor primero un honor y después un gran placer aquí para compartir con tanto baterista de todas partes del mundo y después también estar en un grupo de yamaha de nosotros también aparte de poder compartir desde el viaje del minuto cero hasta ahora todo ha sido magnífico la puntualidad aquí es me encanta yo soy bastante con eso todo ha salido súper bien y acabamos de terminar el show hace nada y el público ha respondido muchísimo y estoy súper contenta después lo veremos ya sí sí lo veremos todos y bueno yo estoy segura que fue alucinante yo estaba volando por aquí pero bueno casi casi lo que estaba estaba está de verdad que fue muy fue muy tuvo mucha energía que bueno como siempre tú es que eres una máquina y lo dimos todo ahí y el público están aquí desde las dos horas de la tarde sí y van a estar hasta las 10 de la noche son gente que ha venido a sí específicamente me están pendiendo y aguantan todas las horas pero y han respondido al 100% estás tocando entonces estás viendo que todo el mundo está disfrutando y pendiente de eso de eso también claro y es la primera vez que participas en un aniversario de estos del 50 aniversario de llamadas sí pero pero otros aniversarios yamaha no porque estuvimos en el mister online que había mucho material también pero bueno 50 aniversario es una cosa legendaria porque el siguiente serán los 100 y no creo que estemos yo sí pienso 50 años de una sola vez entonces estar presente y es un placer además que también comparte con gente la diversidad me gusta mucho baterista de todas partes pero con diferentes puntos de vista y cada uno mantiendo su estilo y dando su granito de arena y qué batería tocaste tú porque la hybrid bueno la batería que yo normalmente toco ahora aunque también tengo la phx pero la phx y las tengo mucho también para grabar y eso normalmente siempre estoy tocando que pasa que comentaba que había tocado en un fest de sevilla la verde después de tocado en la champán he tocado muchas me faltaba la oro entonces la casualidad que ayer llegué y me tocó y me pusieron la oro de verdad que me faltaba del color de todos los colores de cambio sonidos no 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 pero bueno otra otra batería tiene otra la hora la hora una batería me dice según me ha dicho también javi la gente llamada que creo que es la más vendida no en españa la que más pero especialmente yo lo que tengo en la black white blanco roto manfield así pero la hora no había tocado entonces allá completé y bueno sonaba espectacular como siempre la batería la hybrid no nunca va a defraudar porque es como poderosa pero a la vez definida entonces si tú eres un batería que te gusta que se entienda todo después que tengas matices hacia arriba hacia abajo ya te aguanta todo pero siempre va a sonar con poder pero a la vez muy musical bueno yo la verdad que tengo una recording hace años y claro estoy enamorada de la recording pero desde entonces que han salido tantas baterías yamaha que me encantan también me encantan también también es una pasada la fina si es una pasada de hecho calidad y y bueno hablando de esto cuántos años llevas ya con con yamaha tocando bueno usando batería yamaha empecé en el 2002 15 años pero ya 2002 ya fue oficial pero antes también había tocado allá con el grupo de sal delgado en cuba mucho mucho tiempo con yamaha entonces en yamaha cubano se llama entonces ya conozco yamaha todavía es como el sonido que tengo ya metido en la cabeza entonces sí 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 es como una forma de vida para nosotros ya tú sabes lleva mucho tiempo también más que yo te acuerdas bueno empezó cuando te vi en el en aquella feria que se hacía en valencia te acuerdas la primera agua custom que trajeron la hice en la gira de café yamaha y a partir de ahí sí nos conocimos nos conocimos y ahí empezó el eso después hicimos aquel aniversario de la vuelta en 2008 con todos juntos los años pasan volando pero siempre siempre y hemos disfrutado de cada etapa y hemos seguido todos los procesos de eso la nueva recording me encanta también si te gusta sobre todo el color ese que pusieron sí el otro día y creo que hoy también está parecido no o era súper muy cálida son amigos que son que son muy fan de las recording de todas las épocas pero ahora tengo muchos alumnos que hacen ya no sólo porque sean mis alumnos sino porque la tengo también en el aula y ellos prueban la ibris son ya son enfermos ya son fan de la ibris estoy muy contento la verdad hay algunas cajas porque me preguntaban yamaha por ejemplo los artistas yamaha de las cajas signature que ha habido hay alguno que te gustaba mucho y te hubiera encantado que hubiera seguido la producción son de sony emory sí me gustaba mi estilo de tocar me encantó la sony emory pero la de pin jones también la toque en el triunfes de 2008 me encantó para mi estilo mejor para que es definida poderosa ya ve entiende brillante que me gustan esas dos me gustaban mucho la sony emory era sí también la de anton fit también en la caja que me gustaba me gustaban todas pero esas especialmente también es lo que ahora de hueco también es muy única no pero creo que la que más sigue cuando toca dice este puede ser mi sonido bastante parecido si a la forma que bueno lástima que ya no ahora tengo ahora tengo me encanta la nueva de aluminio y claro pero aluminio me ha sorprendido muchísimo si es que cada cada día están sacando alguno que la pusieran hoy como segunda caja para eso para también testearla y muy bien muy bien disfrutar porque la oyeron todo día en lo que hicimos en el aparato si recuerden en la reunión pero pero hoy quería tocarla ya en plan ya de concierto con público y claro una caja que responde muchísimo así que yo creo que es una caja una caja que va a tener mucho mucho eso sí para la forma de tocar ahora moderno de mucho batería eso responde mucho la caja además de que también es súper bonita más importante que es la música y como suena es una caja espectacular muy versátil es muy versátil que es lo más importante la coating de aluminio creo que va a ser algo que va también a marcar marcar diferencias que bueno pues seguramente te veremos tocándola mucho y hablando de la ea 10 el aparato que te pareció a mí me encantó y por ejemplo ayer estaba hablando con mantiene el que tenía clase en berkeley no está hablando con que lo van a pedir seguro ya pronto porque se quedan con mucha gente se queda con la demo que está en la página entonces la demo empieza con las escobillas y con efectos muy electrónicos pero como tú le explicas todo lo que nosotros vimos en esa reunión la cantidad de cosas que la puede llevar un club y enseguida funciona que no tienes que decir nada técnico sino que tú llegas ya tú cambias todo sonido que puedes mantener tu sonido sin trigger y poner tu red y tu f es para una funcionalidad y que se acabaron ya los vídeos caseros si tienes una app que conectas lo único que tienes que conectar es un cable a mod es que le explique todo y se quedaron así para los clínicos para los vídeos para todos los clínicos y para los clubes pequeñitos la gente que tiene grupos de cuarteto llega así monta eso el cacharrito se ponen en el bombo el módulo aquí y ya estamos funcionando se acabaron un pie y otra cosa que también estaba pensando eso estaba diciendo ella javi y a bruno y a moisés claro nosotros depende el lugar hay un tipo de micro que ponen o no están los clásicos de siempre pero claro esos micros están encima de los todos en la caja y lo ponemos más para allá claro esto te quita a mí creo que es que estás tocando para un técnico de sonido también es una verdad y para nosotros estás tocando con la batería sin molestia y sin molestia eso y suena como si tuviera exactamente y tú todo eso lo puedes poner en una bolsita si te puedes llevar de viaje tiene una pieza que se pone en un estándar abajo de estándar de yamaha y ya funcionar es muy rápido y después la gente que le gusta grabar ese vídeo para instagram facebook etc ya lo tienen fácil se acabó los vídeos caseros también me gusta el que puedes puedes irte el sonido acústico de tu batería amplificado a de repente sonidos electrónicos sin tener que conectarte a otro modo y la demo que nos hicieron a nosotros de pasar por los diferentes hits de todo de toda la historia varios sonidos y que tú puedes tener los timbres de esa época de la gente si la gente va alocinar los sprints de la banda alocinar porque puedes tener el sonido ese sonido al momento pero al momento tú eres el que controlas no tienes que decir al técnico a los conciertos en directo tiene que ser y después lo que siempre tiene un montón de posibilidades y después también se puede crear que es lo más claro podemos crear nosotros nuestros timbres y nuestras cosas pero veo pero eso es un adelanto y cuando la gente que ya no están haciendo pero no se empiecen a enterar en masa todo ya será algo natural yo creo que todo el mundo va a tener uno yo ya lo veo venir y bueno había una pregunta que que han hecho que querían preguntar a todos los artistas pregunta estándar es no es un poco truco a ver que a ver qué te sale a ver qué te sale de grabaciones que has escuchado hay alguna vez que has escuchado una grabación de un disco una canción que dices me gusta esta batería pero si hubiera sido una batería grabada con una batería yamanja sonaría mejor alguna vez me ha pasado me ha pasado pero porque sabías que no era una yamaha y sabía que batería que no era de yamaha y también el sonido no es tan versátil como si hay y que más o menos qué canción y no el disco por ejemplo de los red hot chili paper red hot chili paper entonces cada vez eso me imaginaba me imaginaba con una batería y después que todos los discos me imagino yo ahora me imagino todo con phx y como estoy grabando casi todo con phx me imagino pues habría que recomendárselo no pero que me me vino solamente ahora si este es más rockero pero también me vino con un disco de funky por ejemplo Chris coleman por ejemplo que es una batería que me gusta que toca a él pero toca con sonor y a veces hay cosas que he grabado que me imagino con su estilo que es un estilo que me gusta en cuanto a su forma de tocar y eso con una batería exacto y sonor a mi me gusta una batería que me gusta pero yamanja la veo como muy musical con todos los aspectos a sonor que es una batería pero la veo como muy versátil para todo entonces pues me ha pasado con grupos cubanos me pasó también con el disco de nege la banda con el baterista de calixto viedo que también me tocaba pegar y eso y también me imaginaba con una batería tan definida porque un baterista muy fino que toca con mucha pegada pero se le entiende todo por ejemplo con la hybrid sobre todo pienso mucho en la hybrid y en la phx la verdad pienso menos en la recording pero a veces también claro parece con quien y la verdad es que nunca he grabado con una stage custom pero tengo esa curiosidad que tiene que ser una pasada también el bombo de stage custom tiene una magia que todo el mundo me lo dice como puede ser un bombo de una batería una pegada en ama media que parezca que va a ser una gira de 20 la que sea es por las maderas pero da igual que sea 20 o que sea 22 las maderas de calidad antes de terminar cuéntanos en qué estás inmerso ahora mismo que estás haciendo más clínicos ahora primero estoy en berkeley después estoy en ave pedro con un montón de alumnos que vienen de todas partes de españa y después estoy haciendo grabaciones que me llaman pero en diferentes estilos lo mismo depende hay grupos que me llaman para hacer un disco de pop otro más funk otro más latin jazz etcétera y después las cosas con las marcas que siempre están ahí claro tengo ahora varios clínicos propuestos creo que tres o cuatro por la zona de uno de alicante otro valencia otro la zona de granada que son así que se van a ir hablando uno en denia en una escuela así alemana que también es como voy cobrando así el es que la verdad que además en tu estilo no en tu estilo tu estilo de música a tu sonido eres bastante único en españa y y veo que realmente cualquier cualquier escuela y cualquier colectivo de bateristas pues les encantaría tener ellos también por ejemplo cuando son escuelas clásicas también aprovechan mi pasado por la carrera clásica entonces me conecto muy fácil con ellos a la hora de explicarles algo es una dinámica después le pongo la parte callejera eso pero esa parte es muy importante porque la aplican claro después también he habido mucho de flamenco de funk y después le pongo todo afro cubano entonces más lo clásico porque todo eso siempre está ahí en la parte de los matrices entonces intento juntar todo eso y como que a ellos les llega el mensaje que es lo más para nosotros como dijo lucas es eres un baterista que suena peligroso peligroso de la palabra sobre todo me gusta disfrutar ya yo por ejemplo estoy tocando desde que era muy niño se te nota que disfrutas y entonces cuando toco natural porque yo me siento eso eso se transmite muchísimo se transmite muchísimo me siento cada día y cualquiera que te escucha es es un regalo para intento conectar con igual que sean en un clínico varias personas que sean miles claro yo siempre intento buscar un punto fijo y conectar con los novios siempre hacia abajo solamente mi batería yo voy música necesito la batería necesito conectar con el público delante porque creo que eso va creando un clima y un ambiente que va muchísimo que hace además traspasa un poco a veces viéndote tocar también es como si estabas jugando con un juguete eso eso tipo se te ve tan pasándolo divertido ayer llegué y los músicos de aquí no nos conocía y ya parece que son mis hermanos de toda la vida claro porque es que cada nota nos comentamos mirando y eso y eso va transmitiendo poca a poca una un golpe a golpe, golpe a golpe va subiendo entonces ellos se van se implican contigo también porque si tu tocas y les das tu energía y ellos te la dan también entonces eso al final es un instrumento sobre todo como en todo pero la percusión que es súper hay que conectar viene dentro ahí sí 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 estoy contando parís también inspira parís ya no me imagino mañana te toca mañana te toca la ciudad pues nada ya sabes para quién es este vídeo así que míster online dance tv dejales un saludo un saludo muy grande de corazón sincero y estamos siempre con todos ustedes aquí en el programa y cada día para aportar nuestro granito de arena y entre todos cada día a tratar de dar lo mejor de nuestro corazón gracias para ti gracias gracias un saludo Gracias por ver el video.